Amigos de YouTube, buenas noches y gracias por estar viendo nuevamente Pati en Acción. Estamos ya, qué bárbaro, pasó rapidísimo en nuestro cuarto viernes de cuentos de Ultratumba Verdaderos. Pasó muy rápido, pero espero de verdad que les haya gustado estas historias que les conté y bueno, a petición de una amiga María Rivera, si no me equivoco, María Rivera de Atlanta que me escribió pidiéndome que no deje de contar las historias que están bonitas y de verdad que les digo que hay muchas historias más por contar y pues bueno, si alguien quisiera decirme alguna historia que les gustaría que yo contara, me la pueden decir por un mensaje y yo podría decirles un correo como mandar la carta y yo cuento la historia aquí, acá con mucho gusto, ¿verdad? Pero de verdad que fue un placer haberles contado estas cuatro historias de los cuatro viernes de octubre y gracias, gracias por los que ya están suscritos y los que no, los invito a que se suscriban, Pati en Acción, que le den clic aquí abajito en la campanita para que cada que yo suba un video nuevo ustedes reciban la notificación. Y bueno, la historia de hoy está basada en un familiar un poco lejano de mi mami, es una historia, como les digo, verdadera que pasó, de esta historia la vamos a llamar el peligro de dar a luz y salir a solas al baño, se puede llamar así porque está basado así. Y bueno, la historia comienza, la prima de mi mamá lejana, si no estoy, si no me equivoco, es una prima lejana de ella, resulta que pues ustedes saben, ella vivía en un rancho, en un rancho muy, yo conocí ese rancho, súper, 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 súper metido en los cerros, en los, entre los, entre medio de cerros y árboles, estaba, estaba ese rancho o está todavía, no sé si exista, recuerdo el nombre, se ya, se llama El Ciprés, si, si es que todavía está, ¿verdad? Bueno, eh, la muchacha quedó embarazada y cuando dio a luz, todo muy, muy, muy feliz, es que ya había dado a luz, dio a luz un niño, tuvo un niño hermoso y una, una, una noche le dice a su esposo, vamos, vamos a dormirnos porque yo me siento muy cansada y quiero ir a descansar, entonces le dice a su esposo, sí, vámonos y se fueron a, a, a descansar. Ahora, resulta que en la madrugada ella le dio ganas de, de ir al baño, despierta a su esposo y le dijo, oye, quiero ir al baño, dice, ¿me acompañas? Entonces él, él estaba bien dormido y le dice a ella, ¿sabes qué? Eh, no, dice, me voy a quedar con el niño, no te vayas tan lejos, dice, sal, ustedes saben que en un rancho, los que viven en rancho, 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 pueden ir al baño así y luego, luego atrasito. Entonces, este, le dice, no, no te vayas lejos, aquí nada más sal a la puerta y luego, luego te puedes hacer del baño. Y dijo, ya bueno, se levantó, tenía ella, me parece que, que me contaba a mi mami que ella tenía como una semana de, de haber dado a luz. Y entonces, este, se salió, se levantó, se puso una cobija encima y se fue al baño. Eh, y él se quedó descansando en la cama. Entonces pasó el tiempo y él vio que no entraba y no entraba. Y entonces él dijo, y ahora, ¿por qué no entra esta mujer? Si ya hace ratos que salió al baño. Entonces se paró él de la cama y le, y le, y le dice, ella se llama, Trinidad se llama ella. Yo les puedo decir ahora nombre porque yo sé, porque ella es, es familiar, ¿verdad? Entonces sale él y la llama y le dice, Trine, ¿dónde estás? Trine, él, él la llamaba y ella no contestaba. Y dice, Trine, ya te metiste, ¿dónde estás? Y Trine no estaba, por ningún lado. Entonces se levantó él, ya, o sea, él ya bien preocupado, agarra y fue a despertar a su mamá que, que vivía ahí cerquita y le dijo que se levantaran, que, que su esposa había desaparecido, que había salido al baño y que ya no había entrado. Entonces, este, se levanta la tía y vienen y dice, ¿pero dónde se fue? No sé, ella me dijo nada más que quería ir a hacer del baño y le dije que no se fuera lejos, que nada más acá saliera porque yo estaba con el niño, me quedé con el niño. Y la, la cuestión, amigos, que ella no estaba por ningún lado. Entonces ahí empezó la desesperación de la familia a buscarla y a decir, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué desapareció si nada más salió al baño? Y para entonces era de madrugada. Se imaginan en un rancho en donde la vegetación es espesa, donde, donde son poquitas casas, que hay un cerro de este lado y un cerro del otro lado. ¿Cómo buscar a esas horas, amigos? Él tuvo que esperar a que amaneciera y en cuanto vio la luz del sol, él avisó con la gente, la gente municipal que se le puede decir en un rancho que por favor si le ayudaba porque su esposa se había desaparecido. Dijo, le dijeron, ¿pero cómo que se desapareció? Sí, dice, anoche ella me dijo que quería salir al baño. Salió y, y ya no entró. Entonces, eh, lo que hicieron que la, la gente, ustedes saben que en los ranchos, los, los que, los que son de ranchos somos muy unidos, somos de que, a ver, si pasa esto nos unimos y si hay que buscar, buscamos todo, nos unimos todos. Se unieron los hombres del rancho y empezaron a buscarla y, y la buscaron el primer día sin éxito, gritaban en los cerros, trine y trine. Y ella no, pues por ningún lado no contestaba. El segundo día de búsqueda se unieron ya más, más señores de, de los ranchos circunvecinos de, de ahí, de cercanos, ¿verdad? Entonces, este, dijeron no, que le, que pidió ayuda, que la ayudaran, que su esposa había desaparecido. Buscaron en los demás ranchos y, de casualidad, no la habían visto y, nadie, nadie, nadie daba información, nadie sabía nada de ella. Entonces, eh, cuenta que, que tenían ya tres días de búsqueda y, pues ya la gente, eh, le, le andaba diciendo, ya la gente se estaba cansando, ¿verdad? Entonces, se empezaron a buscar por un cerro que estaba del otro lado porque agarraron como por áreas para buscar a, a ella. Y cuando, cuando de repente, uno de los señores que estaba ayudándola a buscar, le dijo, miren, aquí está una cobija. Porque ella cuando se levantó, se tapó con un cobertor para cubrirse. Ustedes saben que cuando, en, en, allá en México, cuando uno da a luz, uno se cuida demasiado. Ella se levantó con una cobija, se cubrió y fue lo que encontró el, el, el hombre para el tercer día de búsqueda. Dijo, aquí está su cobija. Entonces, vino, vino su esposo y dijo, sí, dice, esa cobija se puso la noche que se levantó al baño, dice. Entonces, por acá tiene que estar. Y entonces, ya ellos más emocionados. Trina, ¿dónde estás? Y le gritaban y nada. Al pedazo de, 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 de que habían encontrado la cobija, al buen pedacito, encuentran otra vez el suéter. Y dijo, aquí está su suéter. Entonces, por acá tiene que estar, pero no, ¿por qué no los contesta? Y siguieron caminando, siguieron avanzando y de ahí encontraron la blusa, encontraron el vestido y encontraron toda la ropa que ella llevaba puesta a la fona, encontrando una por una. Pero ella no, de ella no había nada, ni sus luces. Entonces, se regresaron ese día, ya él con la ropa que había encontrado a la gente y dice, bueno, te vamos a ayudar, mañana va a ser el último día que te podemos ayudar porque ya llevamos cuatro días y no encontramos nada, no sabemos si realmente ella estaba perdida o hasta llegaron a pensar que se había ido con, con otro hombre. Entonces, eh, al otro día se volvió a juntar la gente, se fueron, empezaron a buscar y buscaban y buscaban, gritaban por, por todos los, los lugares que ellos iban pasando. Como a la, la tarde dijeron, no, pues vamos a sentarnos para agarrar el lunch. Tenían que lunchar porque llevaban, todos llevaban su lunch porque la ayudaban todo el día a buscarla. Entonces se sentaron y estaban comiendo debajo de un árbol grande. Y cuál va siendo la, 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 la sorpresa, amigos, que cuando el señor, eh, uno de los señores que estaba comiendo, no sé cómo, volteó hacia arriba y ve que estaba ella sentada en el árbol completamente encuerada. Así como se los estoy diciendo, ella estaba en ese árbol. Y dice, aquí está. Y se paran todos en ese momento. ¿Y cómo? Y le decían, Trine, bájate, ¿cómo te subiste ahí? Bájate. Le decían, bájate. Y ella no hablaba, pero ella estaba completamente abrazada de ese árbol. Ella estaba aferrada a ese árbol. Y su esposo le decía, bájate, ¿qué estás haciendo ahí? Ven. Y le decía, mira, el niño. Pero ella no reaccionaba. Ella estaba ahí y no, no habló, no se bajó. Tuvieron que subir, a, a cortar. Mi mamá cuenta que cortaron la rama de ese árbol para poderla bajar. Y cuando la bajaron, ella decía que por favor la dejaran ahí, que porque ahí la había dejado su esposo. Se imagina. El esposo la estaba buscando y ella decía que su esposo la había dejado ahí. Y dice, no, pero ¿cómo? Yo soy tu esposo, decía él. Yo soy tu esposo, como yo no te dejé aquí. No, dice, déjame, porque mi esposo me va a venir a buscar. Él viene, él viene más al ratito. Él me viene a ver al ratito. Eso era de miedo. O sea, ya la gente que estaba ahí le empezó a dar temor de lo que ella estaba diciendo. Entonces, la agarraron, la cubrieron y la llevaron para la casa. Cuando ella llegó a la casa, ya no conoció al niño, al recién nacido que ella dejó. No lo conoció. Le dijeron, mira, aquí está tu hijo, yo soy tu esposo. Aquí estoy yo, decía la tía. Mira, yo soy tu suegra. No me conoces. Y ella no pudo dar razón. No los conocía. Ya no conoció ni a su bebé. Ella dijo que no tenía hijos y que su esposo iba a llegar en cualquier momento por ella. Y mi mamá cuenta que en una oportunidad que ella tenía, agarraba su ropa y le hacía una bolita y le escondía debajo del brazo para irse. Porque dice que su esposo la estaba esperando y que se iba a enojar si no la encontraba donde la había dejado. Entonces, la llevaron, que la curaran, la curaron, la llevaron con doctores. Y cuando por fin ella pudo reaccionar, ella no quiso ver al niño. Ella hizo de un lado al niño y no se acordaba de nada. Ella dice que lo único que, bueno, lo único que ella sí recordó fue que dice que vio cómo salió su esposo del cuarto y se la llevó. Se la llevó a caminar, que le dijo, vente, vámonos a caminar. Se la llevó a caminar, según ella, por una vereda en donde ni siquiera había árboles. Y dice que ella no recuerda que se haya quitado la ropa porque a ella la encontraron completamente desnuda en ese árbol. Entonces, cuando por fin ella pudo recordar eso, que fue lo único que recordó, como les digo, ya no quiso al niño. Y pues, obvio, su esposo dijo, no, yo no quiero estar con ella. Tengo miedo, yo no sé qué pasó. No sabría cómo convivir con ella si ella estuvo con, pues ustedes saben, con el demonio, con Satanás. Yo no sé qué fue lo que la llevó esa noche a ella. Pero aquí el tema es que mi mamá siempre nos decía a nosotras, nunca salgan solas al baño. Si su baño queda afuera, nunca salgan solas, siempre que las acompañe alguien, que las esperen allá afuera en el baño o que las esperen en un ladito mientras ustedes están en el baño. Pero nunca salgan solas. Entonces, imagínense el trauma de eso. Y lo que les estoy contando ya hace un poco de años, ya hace años. Porque ya del bebé que yo les estoy hablando, ya es un hombre que tiene su familia con sus hijos. Que su papá ya falleció, que en paz descanse, que yo sé que ya falleció. Pero la esposa de él, la que se fue, la que la sacaron por el diablo esa noche, se puede decir de esa manera, está viva. Está viva, está casada y tiene más hijos. Ella no termina como en los cuentos decir, se murió o quedó loca o algo por el estilo. No, señores. Ella está viva, está casada. Claro, ya es una anciana, ya es mayor de edad. Porque, o sea, eso pasó antes, tal vez de que yo tuviera más uso de razón. Porque yo me acuerdo cuando mami nos contaba eso, ya el bebé del que ella nos hablaba ya tenía como sus 10 años, mientras que yo tenía como, tal vez como unos 6. Entonces, él está, gracias a Dios, él está casado con su familia y su papá ya falleció. Pero ella sigue viva, ya como les digo, tal vez ya más grande, ya anciana. Pero hizo su familia. Y entonces, es una historia que de verdad es increíble, increíble, pero cierta. Cierta porque pasó y que pasa en muchos lugares, como les digo. Y esta es la historia que les preparé para hoy, para la despedida del cuarto viernes de octubre. Y bueno, quiero hacerles otra para el día de 31 aquí, que se dice día Halloween. Les voy a hacer una última, una última historia. Y pues, como les digo, a petición de María Rivera de Atlanta. María, tú dijiste que te gustan las historias y que te gustaría que yo siguiera contando más historias. Yo voy a tratar de meter una historia, tal vez, a una vez por semana. Y contarlas, y contarlas. Y pues, si a alguien más le interesa, me pueden dejar su comentario y decir que si quieren que yo siga contando, yo sigo contando más. Pero les doy las gracias por ver siempre mis videos, los que ya están suscritos. Y decirles que los aprecio muchísimo. Y pues bueno, vamos creciendo, vamos creciendo ya. Poco a poco van más, suscribiéndose más personas. Y espero que me sigan regalando su like y recomendándome. Si les gustan mis videos, por favor, recomiéndenme con su familia, con sus amigos. Díganle que Pati en Acción tiene un canal en donde habla de todo un poco. Y pues bueno, lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho y que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.